Otra vez en la misma vida, rutina que es la vida Otra vez en la misma vida, rutina que es mi vida Un verano que se acaba y un invierno que se viene Un verano que se acaba y un invierno que se viene Ya lo puedo sentir, ya lo puedo sentir